Y saberte que tenía a mi hijo ya 22 días de un huerto era algo difícil. Que no se iba a soñar. De los inmuebles. De los inmuebles. De los inmuebles. No podía pararse. Voy a entrar en la cervela. Va directo a morirte, eso fue lo que nos dijeron. Fieras que duro fue. Todo es posible. Yo quería estar pues. De ir a solar los inmuebles de la franja. Hoy las montañas por la fe. Se moverán por su poder. Él es Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó. Quien llevó nuestro dolor. Jesús resuelve. Y más desde el día que estuve en el culto, en el ayuno, que yo sentí la presencia de Dios y sentí que ese dibujo de sanidad. Y le salió. El dos ayuno en el iglesia rubileo, ¿verdad? El iglesia rubileo. En el culto yo ya, ya fui caminando, que yo sentí la luz. Dios no está muerto. Dios no está muerto. Él está vivo. Yo quiero a mi mamá muchísimo. Él murió en la cruz del Calvario. Y dice que por su llaga, por su sano. Dios. Agradecido con Dios. Señor, gracias. Gracias.